Y este con la moto acá está Ah, le paga Que costumbre O sea Crococonero Oh, hay piracan Oh, piracan Paso, no paso, paso, no paso Ay, 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 mamá Ay, mamá Peche, peche, peche Trepe, 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 trepe Trepe, trepe, trepe Vamos Trepa, trepa, trepa Trepe Ya lo tenemos, ya lo tenemos Vamos Lo lindo de las subidas Es que tienen bajadas Que tienen bajadas Bandido Bueno, salen en bici mejor Acá tenemos ciclovía Ay, 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 uy, 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 uy Acá tenemos ciclovía Acá tenemos ciclovía Ay, ay, uy, 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 uy Abajo Con la moto Por la veredita Oh, mirá si me enganchaba con la puerta Me disculpa Me disculpa, pero estás estacionado en la ciclovía Asesino al volarte Andá por la bicicenda, andá por la bicicenda Este es un asesino en zapatillas Con el cruzón rojo En Yoko Debe ser una bicicleta disfrazada Las bicicletas son las que cruzan en rojo No respetamos el semáfor Y este con la moto acá estacionada Cuerno seco ¿Tiene bocina esto? Están en ciclovía, pa Te quería tocar la bocina para que la corras No encontré la bocina Che, después me enseñan los motoqueros Dónde está la bocina Si, una GoPro Voy filmando todo Cambia en Twitter Y en Instagram Bicibandido ¡Gracias! 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 ¿Qué está el Señor? ¡Qué está grabando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué están grabando? ¿Qué están grabando, vieja? ¿Cómo andás? ¡Bien! ¿Qué están grabando? Uno série ¿No me querés decir el nombre? esa es la que viene tendría que haber preguntado si necesitaba un extra como dormir como dormir y es tan rojo es a una bici roja es así cruzó en rojo sale el cuerno a cruzar y acá estoy en el conurbano zona azul cuando me piden que venga a la zona sur acá estoy la de lento la bici zanja de perón papá la bici zanja de perón mirá lo que se ve esto a vos te parece que esto puede ser una ciclovía la bici zanja de perón le damos al baño la bici zanja de perón la bici la bici la bici la bici la bici ¡Suscríbete! 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 A ver si llegamos... ¡Suscríbete! 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 ¡Anda por la bicicenda! ¡Los manteros senda! ¡Anda por la bicicenda! ¡Anda por la bicicenda! ¡Cá tenés! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy peligrosa! ¡No debemos ser las bicicletas! ¡Si están todos por la ciclovía! ¡No tienen ni un poquito de miedo! ¡Pero ni un poquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá tenemos más! ¡Má enteros senda! ¡Oh! ¡Qué chomame eh! ¡Ah no en tango! ¡Ja ja ja ja! ¡Permisito! ¡Disculpa que te moleste! ¡Ah! 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 ¡La calle no copa! ¡Nos manteros! ¡La ciclovía sí! ¡Anda! ¡Oh! ¡Otra vez la ciclosanja esta! ¡Eh! ¡Las líneas estas no están pintadas! ¡Anda por la bicicenda! ¡Anda por la bicicenda! ¡Hola! ¿Eso que van a pagar nos sirve en Pago Fácil? ¡Alla hay un Pago Fácil! ¡No hay nadie! ¡Eh! ¡Pasando la esquina apenas hay un Pago Fácil! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué raro! ¡Vos ya te vas! ¡Está llegando! ¡Ah! ¡Está llegando! ¡Ah! ¿Podés poner la bicicleta por allá? Porque acá te la vamos a chocar. ¿Puede ser? Me la pongo así. Me la pongo así. Te queda el lugar. ¿Cómo? Para que no dejes elevar. Te dejo el lugar. Te dejo el lugar. No preocupate. ¿Cuál? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!